No quisiera olvidarte Me es imposible Mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida Y mi amor también Y cuando pensativa Yo solo estoy Delirio con la tragedia Con que ha pagado tu amor Mi amor Delirio con la tragedia Con que ha pagado tu amor Mi amor Si yo pudiera tenerte A mi lado todo el día De mis ocultos amores Paloma te contaría Pero es inútil Mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte Callado y triste Llorar, llorar Vivo solo para amarte Callado y triste Llorar, llorar Me han dicho que no me quieres Pero eso no es un motivo Me privas de tu mirada Mi alma sin ellas no vivo Voy a ocultarme a una selva Solo a llorar Y así el azul de tus ojos En mi de hierro Pueda olvidar Y así el azul de tus ojos En mi de hierro Pueda olvidar En una noche serena Al cielo azul Miré, miré Contemplando a las estrellas A la más bella Le pregunté Si era ella la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por ella Al dios piadoso Resignación Para pedir por ella Al dios piadoso Resignación Al dios piadoso No quisiera olvidarte Me es imposible Mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida Y mi amor también Y cuando pensativo Yo solo estoy Deliro con la tragedia Con que ha pagado Tu amor, mi amor Deliro con la tragedia Con que ha pagado Tu amor, mi amor Si yo pudiera Si yo pudiera tenerte A mi lado Todo el día De mis ocultos amores Paloma te contaría Pero es inútil Mi amor, mi amor Jamás, jamás Vivo solo para amarte Callado y triste Llorar, llorar Vivo solo para amarte Callado y triste Llorar, llorar Me han dicho Que no me quieres Pero eso no es Pero eso no es un motivo Me privas de tu mirada Mi alma sin ellas No vivo Voy a ocultarme a una selva Solo a llorar Y así el azul de tus ojos En mi destierro Puedo olvidar Y así el azul de tus ojos En mi destierro Puedo olvidar En una noche serena Al cielo azul Miré, miré Contemplando a las estrellas A la más bella Le pregunté Si era ella la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por ella Al Dios piadoso Resignación Para pedir por ella Al Dios piadoso Resignación Al Dios piadoso Escribiral Y así el azul de tus ojos No vichi Resignación